vamos avanzando hacia la santidad sin darnos cuenta cada día con sus retos y dificultades pone a prueba nuestra fe y nuestras convicciones y a cada paso dios está junto a nosotros iluminando nuestro sendero y nuestra conciencia nos apoya en la construcción de nuestra vida esa fue la misma experiencia de los santos muy sabios o muy prácticos en sus distintas maneras de vivir caminaron junto a dios y se asemejaron a él por ello pidamos a los santos recordados hoy 27 de mayo que también nosotros sigamos santificándonos algunos bienaventurados son san agustín de canterbury obispo san atanasio base cuqueta mártir san bruno de guzburgo obispo san eutropio de orange obispo san gausberto presbítero y ermitaño sagón sagagonza mártir san julio de dorostoro mártir san ranulfo de arras mártir y san restituto mártir hoy conoceremos un santo que no era tan valiente pero sí obediente y por ello dios le concedió un gran éxito como misionero en las tierras inglesas él es san agustín de canterbury se desconoce la fecha exacta de su nacimiento sin embargo se sabe que el inicio de su vida apostólica y misionera se dio en el año 597 agustín era superior del convento benedictino de san andrés en roma en aquella época era papa san gregorio magno quien tenía un gran anhelo en realizar una fuerte evangelización en inglaterra así que maduró en su oración el sueño de afianzar la iglesia en ese país desde la época de los apóstoles gran bretaña había sido evangelizada se dice incluso que su primer misionero fue jose de arimatea sin embargo recayó paulatinamente en el paganismo tras la invasión sajona de los siglos quinto y sexto cuando el rey del kent etelberto se casó con la princesa cristiana berta hija del rey de parís este le pidió que fuera erigida una iglesia y que algunos sacerdotes cristianos celebraran allí los ritos sagrados cuando el papa gregorio supo la noticia consideró que era el momento oportuno para la evangelización de la isla le encomendó la misión a agustín cuya principal cualidad no era la valentía sino la humildad y la docilidad en el año 597 salió de roma junto a 39 monjes se detuvo en la isla de lérins francia aquí le hablaron del temperamento belicoso de los sajones y esto lo aterró hasta el punto de hacerlo regresar a roma a pedirle al papa que reconsiderara la misión pero san gregorio por su parte estaba informado de que los ingleses no eran hostiles al cristianismo de modo que ordenó a agustín regresar con sus hermanos para animarlo gregorio magno le entregó cartas de recomendación designándolo abad recordándole que dios les concedería la buena voluntad de aquella nación agustín continuó su viaje con breves etapas finalmente llegó a la isla británica de tenet donde el rey atelberto fue personalmente a darle la bienvenida por invitación de su piadosa esposa los misioneros avanzaron solemnemente en procesión cantando letanías conmovido el rey pidió que le explicaran las verdades de la fe les autorizó para predicar el evangelio y les condujo a una residencia en canterbury que fue origen de la conocida abadía el primer encuentro entre ambos se dice se dio al abrigo de un corpulento roble ya que el monarca tendría sus reservas ante los recién llegados no tardó en percatarse de su error el hombre que tenía ante sí era un dechado de sencillez de prudencia y sabiduría etelberto comprobó la autenticidad de los misioneros la fortaleza que mostraban ante las dificultades su entrega sin excusas y se convirtió pidió ser bautizado ante el asombro de sus súbditos a quienes dio plena libertad para seguir sus pasos no usó su poder para ello hizo saber a agustín su convicción de que debía respetar la creencia primitiva que había formado parte de su pueblo durante tanto tiempo pero la gente cuando vio a su gobernante seguir la enseñanza del santo quiso imitarlo en la navidad del año 597 se bautizaron 10.000 ingleses y entre ellos estaban los que ocupaban los cargos más importantes de la nación en sus comienzos agustín utilizó una antigua iglesia romana pero pronto comenzó a construir otros templos agustín envió a roma a dos de sus monjes lorenzo y pedro a informar al papa sobre los acontecimientos pidiéndole más misioneros y preguntándole su opinión sobre varios asuntos veda el venerable relató con esos ministros de la palabra el papa envió todo lo necesario para el servicio divino en la iglesia vasos sagrados manteles para los altares imágenes para las iglesias ornamentos para los sacerdotes reliquias y también muchos libros los misioneros volvieron a inglaterra con el palio para agustín acompañados por un nuevo grupo de evangelizadores entre los que se contaban san melito san justo y san paulino el papa explicó a agustín cómo debía proceder para fundar la jerarquía en todo el país y dio tanto a agustín como a melito instrucciones muy prácticas acerca de otros puntos no debían destruir los templos paganos sino purificarlos y emplearlos como iglesia debían respetar en cuanto fuese posible las costumbres locales y sustituir las fiestas paganas por las de los mártires cristianos y las de la dedicación de las iglesias san gregorio escribió para llegar muy alto hay que avanzar paso a paso y no a saltos una vez establecidos de un modo definitivo en canterbury siguiendo las instrucciones del papa volvió a arles francia fue consagrado arzobispo de gran bretaña de manos de san virgilio metropolitano de arles agustín nombró obispos a dos de los sacerdotes que el papa había mandado para ayudarle en su ministerio melito fue el primer obispo de londres justo fue el primer obispo de rochester después de la muerte de agustín otro de ellos paulino fue consagrado obispo de york san agustín apoyado por el rey comenzó la construcción de la iglesia que después sería la catedral de canterbury y antes de morir consagró a lorenzo como su sucesor en cierta ocasión san gregorio exhortó a san agustín a guardarse del orgullo y vanagloria por las gracias recibidas alégrate con temor y teme con alegría ese don que el cielo te ha concedido debes alegrarte porque los milagros exteriores atraen a los ingleses a la gracia interior pero debes temer que los milagros te hagan concebir un gran estima de ti mismo porque con ello transformarías en vanagloria lo que debe servir para el honor de dios no todos los elegidos hacen milagros y sin embargo sus nombres están escritos en el cielo los verdaderos discípulos de la verdad sólo deben regocijarse del bien que todos comparten y en el que encontrarán el gozo interminable san agustín empezó entonces a pensar en los obispos de la antigua iglesia la iglesia bretona que habían sido arrojados por los conquistadores sajones a las regiones salvajes de gales y cornwall aislada del resto de la cristiandad la iglesia bretona tenía algunas costumbres distintas a las romanas san agustín se reunió con sus principales obispos en huísics allí los exhortó a adoptar las costumbres de la iglesia romana y les pidió que le ayudaran en la tarea de evangelizar a los anglosajones para demostrar su autoridad san agustín logró una curación milagrosa en presencia de los obispos pero estos se negaron por fidelidad a la tradición local y por rencor contra los conquistadores más tarde otra reunión fracasó también como agustín no se levantó de su asiento cuando llegaron los otros obispos estos interpretaron su actitud como falta de humildad y no lo reconocieron como metropolitano según cuenta la tradición san agustín sentenció que si no querían hacer la paz como hermanos se les haría la guerra como enemigos se dice que esta profecía se cumplió 10 años después de su muerte cuando el rey et el frío de nortumbría derrotó a los británicos en chester realizó una gran matanza en el monasterio bretón de vanguard agustín murió posiblemente en el año 604 el mismo año que el papa gregorio sus restos reposan en la catedral de canterbury oremos a este gran evangelizador para que no perdamos el horizonte de nuestros esfuerzos señor que con la predicación y los milagros de san agustín te dignaste de dar a tu pueblo la luz de la verdadera fe haz que por su intercesión los corazones de los que se han extraviado sean devueltos al camino de la verdad y que se haga tu voluntad siempre amén si el misionero es dócil al espíritu santo el mismo señor se encargará de darle el éxito en todos sus emprendimientos nuestra vida es una misión una misión para amar y servir pero será exitosa si somos dóciles a la guía del espíritu santo san agustín de canterbury ruega por nosotros no 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 no